Pues buenas tardes compañeros, nuevamente Alfredo Ríos Solís, jubilado del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues con una gran noticia, ya fue recibido el presupuesto de egresos de la Federación en el Congreso de la Unión y encontramos con mucho agrado que el rubro 19, el ramo 19, en el concepto J25, contempla un aumento importante para los pensionados de Luz y Fuerza del Centro. Es un presupuesto que se nos asigna de 28 mil millones de pesos, lo que nos da idea de que efectivamente los compañeros de compensación vitalicia por justicia social están tomados en cuenta. Esto lo quiero subrayar porque hay varias condiciones que se están dando. Una de ellas es de aquellos compañeros que en su desesperación nos llaman a firmar, a luchar, a pelear por algo que ellos mismos aceptan que ya fue firmado porque aluden al acuerdo del 27 de septiembre que se firmó en la mañanera, donde el propio López Obrador establece que esto fue gracias a las gestiones de los líderes encabezados por Rosendo Flores Flores y que esto ya fue firmado pues por el INDEP, por la Secretaría del Trabajo, por Hacienda y obviamente por la Presidencia de la República. Ya está en el presupuesto y el infaltable, ¿no? El que no puede fallar, aquel que ahora vuelve a enviar un documento al Congreso solicitando que, bueno, pues se dé este presupuesto, pero además por ahí quiere que le cambien el rubro de algo que se nos ha dado ya durante 15 años a los jubilados y en este segundo periodo, pues a los compañeros de compensación vitalicia. Sí, efectivamente me refiero a Martín Esparza, donde nos informa que ya está luchando por que se apruebe este presupuesto. Solamente les quiero comentar que estas partidas van etiquetadas, que ya van preaprobadas y que en el Congreso de la Unión generalmente, como son partidas etiquetadas, se respetan. Son aquellos rubros de gastos en los que efectivamente el Congreso interviene y justifica, da su aval o lo niega, porque tal pareciera que ahora ya también se quiere adelantar. Imagínense a Martín Esparza peleando por algo que se logró y que se nos dio hace 15 años en el decreto de extinción que las pensiones, las jubilaciones de los jubilados, no sé fuerza, iban a ser iban a entrar apoyadas por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda. Esto se ha venido dando desde hace mucho. y la característica que implica que se nos haya aumentado 3 mil millones de pesos más para el presupuesto del 2025, pues nos habla que es aproximadamente la cantidad que se requiere para el pago de las compensaciones vitalicias por justicia social que se les asigna a nuestros compañeros, algunos que ya firmaron y otros que ya están por firmar. Y también en este sentido de los compañeros que están por firmar de aclaraciones y de renta vitalicia les queremos hacer el comentario que están llamando a sacar firmas del acuerdo que ellos reconocen del 27 de septiembre del 2024 para pues no sé de verdad a mí me parece sorpresivo que hoy a unas semanas unos días que el INDEP le pidió al compañero Rosendo Flores tiempo para lograr que su equipo de la nueva directora del INDEP se integre y a partir de ahí comenzar a hacer las inscripciones de aquellos compañeros que faltan. Efectivamente y yo espero que no sea así sabemos que cada vez que se mete un documento que cada vez que entran firmas obliga al INDEP a retrasar los movimientos para que esto se pueda normalizar porque hay que dar una respuesta a esas solicitudes les pedimos compañeros que esperemos estas dos semanas que se tienen pendientes tres semanas no sé para que puedan ser llamados todos aquellos compañeros de aclaraciones y de renta vitalicia me parece que no es mucho pedir vemos que hemos tardado ya mucho tiempo pero que efectivamente el aumento significativo que se da en el presupuesto del 2025 nos hace albergar estas esperanzas y espero también que valoremos que son las actitudes de Esparza y de Jorge de Jorge Sánchez que merece un comentario aparte en donde vienen y nos dicen que ya lograron que en el presupuesto de egresos de la federación ya vayamos incluidos se les olvidó que eso se logró se vio a raíz de la extinción estoy convencido que ya a principios de año nos van a decir que ya están luchando porque se nos den los aumentos también a los jubilados cada año lo han hecho cada año lo han dicho olvidándose que existe una circular 67 girada por la Secretaría del Trabajo desde 2010 en donde se establece los aumentos salariales anuales para los jubilados y en esta ocasión estarán contemplados las compensaciones vitalicias por justicia social así que pues no nos queda más que decirles a los poquititos compañeros que todavía creen en Martín Esparza y me refiero a los compañeros jubilados que desde mi punto de vista no son más allá de los 50 100 que se reúnen en las asambleas que cita los los secretarios de jubilados y el representante principal de jubilados que de veras han bautizado como las asambleas de las sillas vacías porque son escasos les puedo asegurar que muchos de los compañeros que aparecieron en su planilla ni siquiera se presentan al sindicato ni siquiera los representantes que dicen ser de jubilados se presentan nunca al sindicato así que ya es una historia vieja una historia vacía en donde hoy vienen y nos dicen que están luchando hoy porque se apruebe el presupuesto en el Congreso de la Unión olvidándose que son ya movimientos que están etiquetados para solamente palomearlos estamos esperando de todas maneras que esto suceda y sabemos que está próximo a aprobarse el presupuesto la otra pues ya no nos sorprende que nos vengan y nos digan vamos a luchar ya por el aumento a los jubilados cuando esto se dio desde 2010 en la circular 67 insisto en eso porque cada año vienen a decirnos lo mismo y decía yo que Jorge Sánchez merece un comentario aparte porque bueno hoy ya no nos dice que está peleando por el presupuesto ni ya no nos dice lo que nos decía en años pasados no sé si se recuerden que en alguna ocasión hasta se atrevió a salir a decir que él había logrado ya que se nos diera el aumento a los jubilados y que lo había logrado exactamente un día antes de que se hiciera público por el SAE en aquel tiempo hoy INDEP y nos dio mucha risa porque lo había hecho en domingo había puesto a trabajar él decía que a los del INDEP como si el aumento no lo diera el INDEP sabemos que esto es otro nivel sabemos que estas son otras condiciones a pesar de todo ello bueno pues nosotros celebramos que efectivamente por voz del propio presidente de la república el 27 de septiembre haya dicho que todo esto está ya resuelto y que el interlocutor fue Rosendo Flores Flores y que no dude pues métase a la mañanera del 27 de septiembre y ahí se estará viendo quienes realmente lo consiguieron no nos dejemos engañar no permitamos que por estos movimientos de tratar de sobresalir de intentar decir que ellos son los que están haciendo todo se sigan retrasando los movimientos efectivamente se está luchando por todos por todos porque están incluidos mis compañeros de aclaraciones están incluidos también mis compañeros de renta vitalicia y como lo dijo Rosendo en la asamblea que tuvimos también se está peleando por los socios comisionados que son trabajadores del sindicato dominicano electricistas y terminaron también en luz y fuerza también por ellos y también por las viudas se está luchando por todo y lo seguiremos haciendo hoy debemos hacer un llamado a todos mis compañeros que tengan la intención el interés los deseos de regresar a trabajar de que se gane la reinserción laboral el censo se sigue haciendo perdón el censo se sigue llevando en las instalaciones del Frente Amplio de Unidad el día de mañana se reinician estas actividades y esperamos que vayan todos los compañeros todos los compañeros que tengan la intención de regresar al trabajo que tengan la intención de rescatar para nuestros compañeros el derecho que tienen también a una vida digna a un trabajo seguro a un trabajo estable que tengamos todos esa posibilidad y que nos olvidemos de todos aquellos compañeros que en su afán de ser protagonistas no les importa poner en riesgo todo lo que se está logrando yo no sé cuál es el objetivo me han comentado que por qué no contesto algunos comentarios que se hacen ahí sobre mi persona y yo les digo no me interesa que moneticen porque ellos ya les llega una lana cada vez que hacen comentarios o que se incrementan los comentarios en YouTube a mí no me interesa ni escucharlos ni incrementarles esa posición a lo mejor los dos o tres compañeros que me ven se interesen en escucharlos y ellos lo único que están buscando es eso que sus likes se incrementen eso les significa una piscacha y yo estoy convencido que para nosotros lo único que significa es que son como la tumultufia lo mismo dicen una cosa hoy que dicen otra cosa mañana y se arrepienten y repiten la que dijeron anteriormente para eso compañeros no me voy a prestar si les quiero pedir que estemos muy atentos muy atentos los jubilados que se aprueba el presupuesto que ya fue enviado 2025 28 mil millones de pesos más 3, 4 mil millones de pesos que el año pasado eso nos da la confianza la certeza la seguridad que mis compañeros de compensación vitalicia por justicia social también están incluidos estemos atentos estemos atentos porque las luchas todavía siguen todavía estamos poniendo el acento en la reinserción laboral no dejen compañeros de ir a notarse en el censo todos aquellos que estén interesados en regresar a trabajar por hoy compañeros muchas gracias buenas tardes gracias